Otra disco Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste depender Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor es lo que ganas Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Te olvido será Tu regalo Tu regalo Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me iré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Te olvido será Tu regalo 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 Gracias.